Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó Los besinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara mala, me regaló